Grabando desde la cima de la Sierra de Oltá Sur o La Mola. Las vistas son maravillosas, fantásticas. Vemos ahí el Peñón de Ifac y el Puerto de Calpe. Vamos recorriendo la costa, hacia el sur, viendo las diversas urbanizaciones. Al fondo se divisa ya Benidorm y la Sierra Gelada. El Puskampana. Ahí, Puskampana, Ponoch, Sunset. Y ahora, la Sierra de La Vernia. La Sierra de Oltá Norte. ¿Dónde iremos ahora? Moraira. Moraira. Y finalizamos de nuevo. En el Peñón de Ifac.